No pierdas tiempo Haciendo castigo encontrar a alguien que me reemplace Porque te ha abierto a clamar, vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben, nomás conmigo te miraban aquella sonrisa Pobre de los que enciende mi no mandan a la risa Y creen que aunque lo parezca no es que te maldicabas Es que solo que te di amor, te duero y te odiaste pa' llevar Y ahí vas cargando mi señor de calidad Y en qué cabeza cabe que de mí te ando a olvidar Sin fin soy y voy a hacer siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo Y es que solo que te di amor, te duero y te odiaste pa' llevar Y ahí vas cargando mi señor de calidad Y en qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Sin fin soy y voy a hacer siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo Chau ¡Suscríbete al canal!